Pues así como lo están viendo en el título del video, hoy armé tres acuarios, así es señores, en un solo día y por menos de 500 pesos. Así es señores, les estoy hablando de estos tres acuarios que ustedes ven aquí y sí, lamento decirles que fueron víctimas del clickbait. Pero verdad quédense en el video porque se la van a pasar súper bien, son muy bonitos modelos. Yo creo que sí se les va a antojar tener uno o incluso los tres o más porque siento que hay más modelos. Así que ya sin más ni más, ¡échenme la intro! Bueno pues vamos a empezar por este primero porque pues ya tenía algunas piezas afuera, de hecho hasta el instructivo no recuerdo haberlo abierto. La verdad ojalá que vengan todas las piezas porque, ahí está, tenía miedo que se vayan volando, porque tienen mucho, mucho tiempo que los compré. No son tantas piezas, entonces yo pienso que va a estar rápido. De todas formas les voy a dejar aquí como que las tomas rápidas para que no se aburran, pero sí ven el resultado porque la verdad es que están muy bonitos. O sea, conté que ya cayeron en la broma del clickbait, pues no se van a ir decepcionados. Están bastante padres, ustedes los van a ver y ahorita se los voy a poner así vistos de cerquita con detalle. Unas tomas que chulada de maíz preto ya saben, pues para que los disfruten, sí, de cerquita con todos los detalles. Y pues vamos a empezar. A ver, vamos a ver, dice que dice... Bien, tampoco son tantos pasos, según estos son siete pasos. Entonces dice que para el primer paso, pues identifiquemos esta pieza que es la amarilla. Les digo, venía unido, no sé por qué, ya ni me acuerdo. Entonces, aquí está la primera pieza. La segunda pieza dice que encontremos una de estas, otra de estas, otra de estas, que es de uno. Y para lo último dice que es una negra, es esta. Así que vamos a ver. Y dice... Ah, pero dice que son cuatro piezas, ya ya entendí. Disculpenme, tiene muchísimo tiempo que no armo un Lego ni un Mega Bloks, entonces ya perdí la práctica con esto. Entonces si me ven medio sope, no se hurlen, simplemente es falta de práctica. Entonces van a decir, este cabrón se pone a armar cosas desde cero, desde su cabeza, pero no puede armar algo con un intuitivo, ¿no? Ya lo sé, ya lo sé. Aquí pasa cuando sucede. Ahí somos nosotros los géneros, ya saben. No se crean. Entonces, aquí ya tengo todas las piezas, ahora sí que nos pidieron. Y parece que tenemos todas, ¿eh? Estoy bastante, bastante contento de que no se me haya perdido ninguna, pues, en este tiempo que pasó guardada. Y pues ya para que no se aburran, vámonos con las tomas rápidas. ¡Vamos a armarlo! Ahora, ahorita que están viendo esto, ponemos un poquito de pausa en la cámara rápida. Yo no sé cómo la gente se desespera armando esto, si yo creo que es lo más desestresante del mundo ponerte a armar algo y al final ver el resultado. Coméntame si tú eres de los que disfruta armando cosas como estas o de las que se estresan. Vamos por el paso 3. Eso estuvo sencillo. Ahora sí, el 4 se ve más laborioso. Paso 5. Y este es el más interesante porque es el del aquascaping. Oh, ya entendí de qué se trata, qué tipo de acuario es, ¿eh? Con esta figurita, a ver si le alcanzan a ver. Ya vi qué tipo de acuario es. Está medio fumadón porque tiene una de las decoraciones como que uno diría, ah, eso no va así. Pero bueno, vamos a ver cómo queda al final. Creo que se va a ver bonito, ¿eh? No, ya lo vi mejor. Esto es una carnicería. Este es el primer acuario de alguien. Ahorita lo van a ver. Pero de verdad es la carnicería clásica de principiantes. Pues ya está el paso 5, que es el del aquascaping. Jamás salió un aquascaping tan fácil como esto. Cala, todos fueran así. A seguirle. Este paso, que es el 6, es de plano el armado de la pecera. ¿Eh? ¿Cuál es silicona? De que, ay, güey, me voy a preocupar si trae fungicida o no. ¿De cuál va a usar? No, si está bien barata. De ser para otra. Nada. Miren qué bonito está ensamblando, ¿eh? ¿Eh? Los laterales ya están listos. Nunca fue tan fácil armar una pecera. Y, pues bueno, ya quedó así armada mi pecera. Bastante amplia. Muchos dirán, ay, ahí te faltan unos tirantes de refuerzo. No se preocupen, porque el paso 7 y último se trata justamente de eso. Vamos a ponerle su marquito, ¿eh? Pues ahora sí, pues va a ser de plástico, ¿no? Pero pues, no deja de ser marco. O sea, de que nos va a dar protección para que no se nos abra la pecera. No, miren, desde que tiene estos esquineritos. Ya para qué les cuento, miren, se siente más rígida la estructura. Oh, así unos 10 años, ¿eh? Aguanta hasta los temblores de aquí de la Ciudad de México. Y, ¡voilá! Una pecera ya armada que yo más bien pienso que es como un terrario. Ahorita lo van a ver en las tomas más lentas, más sabrosonas. Pero déjenme decirles que hasta tiene cajoneras. Para eso son estos bloques que trae aquí. Es como la simulación de tener una cajonera. Y se ve que es así como a ras de piso. La verdad, se los voy a acercar ahí un poquito. Pero pues, bueno, los dejo con las tomas. Mientras vamos platicando de por qué les digo que esto es una carnicería. Y esto es lo que les digo. Vean la carnicería. Una tortuga y un cangrejo juntos. Etiqueten a sus amigos que dicen, ¡Ah, esos sí pueden convivir! Pues, si desde chiquitos estuvieron juntos. Bien, pues ahora sí ya teniendo este primer acuario. O sea, bueno, está el segundo, ¿no? Ahora sí. Híjole, no sé cuál armar. Aquí viene otro invertebrado, ¿eh? Y aquí viene... Uy, yo creo que este. Para meterle variedad, ¿no? Ya a ver, dos de invertebrados seguidos no estaría tan bueno. Entonces, vamos a meterle variedad a esto. Ya sé por qué venía afuera. Miren, vienen con una bolsa más grande. Y adentro ya viene la bolsa chiquita que contiene las piezas. Y pues, el instructivo. Que siendo sinceros, ya hablando ahorita con ustedes, el instructivo no está tan bien detallado como el de las marcas que ya mencioné, ¿no? O sea, creo que eso es algo muy importante. Hay veces que vemos los productos muy iguales y decimos, ¡Ey, por qué cuesta más caro! Si es lo mismo, pues, ¿no? También estás pagándole a quien te hizo entendible el producto, ¿no? Que es algo muy importante en estos tiempos, donde ya todo lo queremos plug and play. O super user friendly. Y pues, prueba de ello es esto. La verdad es que los materiales son idénticos. No es como algunos legos que he tenido, así que no son legos originales, que quedan flojas las piezas. Este está súper macizo, súper entero. Pero, pues, bueno, muy buena observación que podemos aplicar a cualquier cosa, a cualquier producto. Incluso nosotros los acuaristas, ¿no? Que a veces estamos buscando, pues, eso, acuarios, accesorios de equipo. ¿Por qué esto está más caro que este otro? Pues, ¡Ey! No sabes qué tan fácil es usarlo, qué tan fácil lo intuitivo es el diseño. No, nada más son materiales y unirlos. También cuenta esto. Pero, pues, bueno, ya mucha plática. Vamos a darle al segundo, porque este sí tiene peces. Así que, paso uno. Qué chistoso el paso uno es encontrar esta pieza. Déjenme decirles que este está más pequeñito y yo creo que va a estar más rápido. Pues, ya así de fácil terminamos el paso dos. Les digo, esto está súper rápido. Este es más chiquito y se ve más sencillo. Pero yo creo que se va a ver igual de bonito. ¡Oh, oh, oh! Este tiene un detalle que yo creo que les va a gustar mucho a ustedes porque asemeja muchísimo a nuestros acuerdos en una parte que ahorita van a ver. Pero les adelanto que estoy poniendo puertitas. ¡Uf! Qué bonito. Listo, ya terminamos este paso y ya tenemos una base forrada de melamina blanca. ¡Ay, no más pa'l gasto, eh! Jamás fue tan fácil también armar algo así. ¡Qué pijas! ¡Qué sierra! ¡Qué chapacinta! ¡Nada! ¡Vean nada más! ¡Qué precioso! Y este es el detalle que les dije. ¡Tiene puertitas! Ya llegamos al paso del aquascaping y este también se va a ver bonito, eh. La verdad es que trae detalles que yo creo que les va a gustar mucho. Ya me andaba equivocando, eh. Ahorita corregimos. ¡Qué bonito! Bien, pues la diferencia es que en este el aquascaping viene en dos partes. Ya terminé la primera. Vamos por la última. ¡Oh, hasta tiene niveles de alturas y todo, eh! Buena perspectiva que tienen estos juguetes. ¡Qué regla de los tercios! ¡Qué nace! ¡Qué nombre! ¡Chulada! Bien, pues ya está el aquascaping de este segundo acuario tan bonito. Vamos a armar la pecera que como ven es súper sencillo. Pues ya quedó la parte que corresponde a los cristales. Ahora, pues, vamos a reforzarla. ¿Cómo de qué no? Otra vez su respectivo marco de plástico. Impalible, clásico, impaltable. ¡Eje! Y este está bonito, eh. Ahorita van a ver el detalle de las profundidades y de las alturas. Vamos a que lo vean de cerquita. Miren nada más. ¡Qué chulada! Yo creo que de los tres este fue el que más me gustó. Uno, porque tiene peces. Dos, porque tiene diferentes perspectivas de altura y de profundidad. Y tres, claro que sí, el detalle de las puertas. Que tenga esas puertas y partes móviles siempre hace los juguetes más interesantes. Está bien bonito. Bien, bien bonito. Bien, pues, por acá dejamos el segundo. Bastante, bastante entretenido que me está resultando esto. La verdad que disfruto mucho. Y yo creo que sí les voy a hacer un exhibidor o algo así. Voy a tratar de tenerlos disponibles para ustedes. Ya veremos. Porque creo que vaya, vaya que es bonito. O sea, sí, y sí siento que representa algo del acuarismo. La verdad. Vamos por el último. Ya para terminar el video y que vean de verdad la chulada de cosas. Yo me estoy invirtiendo mucho. Vaya, después de una jornada de trabajo, también estoy con ropa de trabajo. Resulta bastante apremiante crear algo así o armarlo. Y también desestresante. Muy contento, eh. La verdad. Parezco niño, ¿verdad? Este consta de tan solo. Este está bonito y es negro. Es mi color favorito. Este consta tan solo de cinco pasos. ¡Eh! Este está bueno. Les voy a decir que los de la vieja escuela van a estar muy acostumbrados al mueble de o base de este acuario porque les va a recordar a muchas marcas del mercado que vaya que se hicieron famosas y se consolidaron con acuarios como este, ¿no? Que, pues, conocimos como todo en uno. Ahorita van a ver de qué les hablo. Vamos a darle. Paso 1. La verdad es que sí está resultando sencillo. Hay algunas cosas que sí yo veo difíciles como para que un niño en la cintulla sobre todo en este que tienes que maniobrar un poquito más ya con el acuascaping puesto. Yo de niño no lo hubiera podido ensamblar porque, pues, digo, que ahorita soy muy tosco, muy brusco con mis movimientos. De niño era más y yo creo que sí le hubiera dado en su progenitora a una que otra piedecilla que anda por ahí. Yo creo que es para un niño paciente. No dudo que haya niños pacientes, niños con mucha atención al detalle, pero yo les digo de niño yo no hubiera podido armar esto. Este es este. Esto está facilísimo. Este sin haber roto una pieza, los prometo. Qué rápido llevamos en el paso 2. El paso 2 tal cual pues está súper sencillo porque consiste en solo poner tres piezas. Una, dos, tres. Qué sencillo estuvo la verdad esto, eh. Y vean, aunque usted no lo crea, hemos terminado la base y esto es lo que les digo que les va a recordar mucho a los acuarios de antes. Vean nada más. ¿Se acuerdan que vendían sus bases de MDF forrado así de sencillo? O sea, no era, no era una base donde abajo tú pudieras poner un son, un filtro. No, muchas de ellas nada más era una base así tal cual, o sea, sin nada de espacio porque lo que le daba la interés al mueble, la fortaleza, la solidez, pues era esto que ven en el centro. Ahorita lo van a ver a mejor detalle cuando les pase las tomas chulas, pero, pues bueno, los de la vieja escuela van a entender, se me figura mucho al boyu, a la base del boyu que era un cubo de 50, de al que le acabamos de hacer una tapa. Dura bastante, así venían las bases y también el cubito de 30, así era sencillito, sencillito, nada de base para ponerme un son, así, así, eran bonitos, pues bueno, vámonos por el paso 3, ah, mira, no despedidos, no despedidos y se enojas tampoco, la bajita del 2 está el 3, es que es muy sencillo, ya lo hicimos, vámonos al 4, creo que en todas coincide el 4 con hacer el aquascaping, vamos ahora sí a darle al aquascaping porque vaya que no sé si lo alcancen a ver, pero yo creo que este es para un restaurante chino o a lo mejor para algún local de allá de la Nueva Viga porque es una langosta, yo creo que, yo creo que esta es comida de alguien, porque nadie suele tener acuarios de langostas así porque si por lo general estos carnalitos son comida, pero pues bueno, yo creo que le quisieron dar una vida muy digna porque está muy bonito el acuario donde va a vivir, vaya forma de pasar sus últimos días, nada, quién sabe, yo ya vi en derrotista y este video es súper alegre, ah, quién sabe, pero pues bueno, aquí en México al menos los acuarios de langostas suelen ser para eso que les acabo de decir, ya vamos a dejar de platicar y vamos a armarlo. Yo tuve que regresar tantito porque dejé el paso 3 incompleto, me faltaban estas piezas. Y ya así de fácil llegamos a el ensamblado de la pecera, la verdad es que me estoy rifando bastante con este paso, ni a cero se le hace tan fácil hacer estas peceras, de verdad, etiquétenlo para que vean cómo soy un maestrazo armando peceras, sencillísimo, fuera, silicon free, jajaja, y nada más qué maestría para poner los laterales, no hombre, sencillito, sencillito y carismático, che, creo que nunca me había visto tan bromista y predicador, así pasa cuando estoy entretenido y claro, ya, el infaltable, les digo, clásico, para que te saltas este paso, marco, marco de plástico, vean nada más, el toque final, la cereza del pastel, tío pastel, postresazo, vean nada más, uy, qué bonito, este está bonito también, es un langostario, yo creo que así se llama, un crustaceario, no, es un langostario, vámonos con las tomas chulas para que lo vean y a despedir el video porque vaya que están muy bonitos estos acuarios, me parece un rato muy padre con ustedes, pues así es como quedaron armados estos tres acuarios, mini acuarios de bloques, la verdad es que están muy bonitos, me pasé un muy buen rato armándolos, la verdad, y yo creo que voy a pasar todavía más buenos ratos pues disfrutándolos, viéndolos porque la verdad es que si están bonitos, están curiositos, o sea, con todo y que son fáciles de armar, la verdad es que tienes mucho que ver, si te pierdes un rato, o sea, cumple bastante bien la función pues que tienen los acuarios de verdad, que es perderte en ellos, disfrutar, relajarte y pues estar observando horas y horas y horas, espero les haya gustado mucho este video, ni modo, les tocó ser víctimas del clickbait, pero creo que es para una muy buena causa, una muy buena razón, ya conocieron estos bonitos acuarios, si tú ya los conocías, déjame aquí también tus comentarios, vaya que son bonitos, y pues bueno, nos vemos en la próxima del taller de los peces, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!